Y pasemos ahora a una comunidad, el Club de Elegido, ubicada en la calle 19 de ese mismo barrio, en donde la gente está pidiendo apoyo a favor de un joven de 23 años que vive abandonado porque alegadamente padece VIH, SIDA. Agregan que en el hospital José María Cabral y Báez no lo quieren atender. Yo tengo papá, yo tengo papá, voy a portar a la bella, yo tengo papá, tengo 23 años, mi nombre es Javier, Apolo, Taipetete, Elegido. Yo no aguanto más, ayúdame por favor. Es ahora, no puedo mañana, lo necesito. Se me ha encontrado con ese niño con esa sábana puesta, le he preguntado a mi madre que qué le pasa a ese niño, que es un niño joven, que por qué anda así, que por qué sanidad, sanidad pública, que para eso hay un ministerio de sanidad pública para que se encarguen de estas cosas. El hecho que el 911 no esté terminado no le da derecho a sanidad pública a no atender a estas asistencias. Ahí está, tenemos informaciones de que uno de los padres de él también falleció a causa del virus de VIH, SIDA, lo que se supone que a estas alturas no debería ser porque hay medicamentos antirretrovirales que facilitan la vida con la enfermedad, la supervivencia con la enfermedad, debidamente asistidos. Así que vamos a dar seguimiento a este caso.